Dios los siga bendiciendo mis amados hermanos. A Luis Toro lo tienen restringido. Ha venido parece que a Arizona. Frontera con California. Donde le tienen prohibido predicar. Digo predicar, le llaman predicar. Donde le tienen prohibido hacer payasadas y escándalos. Como ha hecho en otros lugares. Le tienen prohibido. Y ya también yo creo que le tienen prohibido. Que se vista. Como un delincuente. Como un pordiosero. Como un indigente. Como el Chavo del Ocho. Como Don Ramón. Como Clavillazo. Como Cantinflas. Como Resortes. Como el Chompiras. Ya trae su sombrerito. Ya trae su chamarrita. Gloria a Dios. Muy bien. Aquí. Yo no sé. Si en Arizona o en California. Allí a las escondidas. Le hicieron. Una cena. Sus seguidores. Le hicieron una cena. Sus seguidores. Pienso que es en California. Por cuanto. Tiene prohibido. Predicar. Como le llaman ellos. Tiene prohibido. Ahora. Ustedes lo van a oír por él mismo. No crean que yo estoy. Para que no me digan mentiroso. Lo van a oír. También. Dice que se está restaurando. De una operación. Porque no anunció. Que le iban a operar. Y porque no dice. De que. Hasta en eso. Hay ocultismo. Bendito el Señor. Pero no hay nada oculto. Que no salga a la luz. No hay nada. No hay nada escondido. Que no se sepa. Muy bien. Ahora. Él va a hablar. Que dice. Que tiene prohibido. Predicar. Que. Pero que sí puede. Responder preguntas. Pero el problema es. Que cuando le hacen una pregunta. Bien seria. Voy a detenerme allí. Para que ustedes se fijen. Echa cortinas de humo. A por mayor. Para que se les olvide. Como son puros seguidores. Que es su ídolo. Entonces. De todo lo que haga un ídolo. Les causa gracia. Les da risa. Y aplauden. Y gritan. Es lo que va a pasar. Pero eso va a pasar. Cuando. Le hagan una pregunta. Que va a meter a los evangélicos. Pónganse muy listos. Pero escuchen. Que va a decir. De que lo operaron. Y va a decir. De que le prohibieron. Predicar. Escuchen pues. Bendito sea Dios. Dios les pague. Dios les recompense. Vamos a hacer una pequeña oración. Porque después de la cena. Pues. Las personas que quieran. Hacerme alguna pregunta. Este. Pues la vamos. Espérame. Espérame. Están todos bienvenidos. Queridos hermanos. Los que me siguen. A través de las redes sociales. Y los que están presentes. Que quisieron venir a esta cena. Que quisieron brindarme esta cena. Este compartir. Bendito sea Dios. Dios les pague. Dios les recompense. Vamos a hacer una pequeña oración. Porque después de la cena. Es la persona que quieran. Hacerme alguna pregunta. Este. Pues la vamos. Vamos a responder. Vamos a responder. Alguna pregunta. Que quieran. Ciertamente no puedo. Darles ninguna. Ningún retiro. Porque. Debo tener. Los permisos. Ya tengo los permisos. Por tanto. No puedo dar. Ninguna enseñanza. Como tal. Pero si. Si alguien. Me quiere hacer alguna pregunta. Yo con todo gusto. Se la respondo. Y. Y debo aclararles. A las personas. Que. No estamos. En ningún retiro. Ni mucho menos. Estamos. Es. En una cena. Que han querido. Pues. Brindarme. Ya que estoy aquí. En reposo. Por. La operación que he tenido. Por tomándome. Un reposito. Mientras. Puedo. Ya comenzar a trabajar. La próxima semana. Y. Estos hermanos. Han tenido bien. Hacerle una cena. Y compartir. Esta cena conmigo. Se lo agradezco. En el corazón. Que hayan venido. Que hayan querido compartir. Como hermanos. Así también. Hacían las primeras comunidades cristianas. Que se reunían para. El compartir. Vamos a morarnos en la presencia de Dios. En nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Su hermano y eterno Dios. Tú nos has permitido bebernos como hermanos. Para compartir estos alimentos. Que vienen de tu mano. Divina. Amorosa. Gracias. Porque también nos permite compartir. El saludo. Del amor que tú nos has mandado. Amámense los unos a los otros. Y que nos manifestamos. A través del saludo. Ese amor. Que viene de ti. Bendito sea Señor. Por esta bella oportunidad. Que nos brinda. También de despejar algunas dudas. Te pedimos por las personas. Que están aquí presentes. Los que nos siguen a través de las redes sociales. Para que. Tu palabra. Sea esa lámpara. Esa luz. Que disipe toda tiniebla. De error. De duda. Que haya en la mente. Y en el corazón. De tus hermanos. Su hermano y eterno Señor. Te pedimos por los hermanos separados. Que van a ver este video. Tócale. Tócale en lo más profundo de su cuerpo. Y siga tu voluntad. Pero como que tócale Luis Toro. Está diciendo que. Tráelos a la borrachera. Al cigarrillo. A la pachanga. Tócale. Que vuelvan a. A la esclavitud. A la idolatría. Y de los vicios. La forma de pensar. Guíralo por tu verdad. Por la verdad de tu doctrina. Espíritu Santo. Sabías que podías ganar dinero. Respondiendo encuestas online. Te presentamos. Queopinas.com La comunidad. Dios. Ven a orar en cada uno de nosotros. Digan conmigo el Santo y Divino Espíritu. El Espíritu. El Espíritu es eterna. Por tanto. Ustedes siguen trabajando. Y nos pidió que nos preocupáramos por los pobres. Si creen que es mentira. Pregúntenle. Y. Ahí está. Diciones de hombre. No es para imponerle a la gente. Le he dicho que. A través de Patreon. Pero no saben. Cómo. Ven a mi plenamente. Ven a mi plenamente. Espíritu Santo. Amén. Bien. Queridos hermanos. Antes de comenzar. Algunas personas de otros países. Me han. Me han preguntado. Cómo hacen ellos. Para. Ayudar. A la gente de Venezuela. A ver. Vamos a ver. Y. Les he dicho que. A través de Patreon. Pero no saben. Cómo. Este. Bajar la aplicación. Cómo suscribirse en allí. Cómo ayudar. A través de Patreon. Si alguien quiere saber. Por qué he bajado esa aplicación. Y por qué me preocupo. Por los pobres en Venezuela. Debo decirle. Que el Papa Francisco. Nombró mil sacerdotes. Misioneros de la misericordia. Y cuando se cumplió. El año de la misericordia. Pensábamos que ya había terminado el trabajo. Nos volvió a llamar. Y dijo. La misericordia de Dios es eterna. Por tanto. Ustedes siguen trabajando. Y nos pidió. Que nos preocupáramos. O por los pobres. Si creen que es mentira. Pregúntenle. Y. Nos pidió. Que le enseñáramos al pueblo. Compartir con los más pobres y necesitados. Y ese es mi trabajo. Y quiero hacerlo. Esto no le gusta. A los protestantes. Ya habló. De la. Del Patreon. O algo así. Porque ya. Lo descubrieron. Que tenía cuenta. A nombre de él. Para los pobres de Venezuela. Y ahora se ve que ya. Se ve obligado. A someterse. A recibir el dinero. Por medio de una organización caricativa. Del catolicismo. Ahora. Ya está empezando a hablar de los cristianos. Dice que eso no nos gusta. A los cristianos. ¿Por qué dices que no nos gusta el historio? No nos gusta que mientas. Que robes. A pesar de que. No es algo obligatorio. A pesar de que. Es libre. Entonces. Ella dice. Es que el cura habla del diezmo. Que no hay que dar el diezmo. Y él cobra el diezmo. Yo no cobro el diezmo. No cobro nada. Solamente. Le digo a las personas. Que quiera poner un granito de arena. Y hacer la obra de caridad. Tuve hambre. Me dieron de comer. Tuve sed. Me dieron de beber. Era forastero. Me hospedaron. Que lo haga. Si no lo quieren hacer. Que no lo haga. Realmente. Como sacerdote. Pero diles que lo hagan. ¿Por qué medio? Luis Toro. Ya lo dejaste de decir. Dilo ahorita. Repíteles. Que se les olvida. Que no te lo den a ti. Porque lo vas a meter al banco del Espíritu Santo. A nombre tuyo. Decirle. ¿Cuál es el evangelio? Que tenemos que practicar. ¿Y cuáles son las obras de caridad? Hay católicos. Que no les gusta hacer obras de caridad. Y se molesta. Les pido perdón. Les pido perdón. No lo hagan. Pero yo tengo que hacerlo. Si quieren. Va a empezar a hablar. Para meter división entre los mismos católicos. Vean. Ese es su tema. Critiquen. Digan lo que quieran. Pero yo no puedo dejar. De ayudar a mis hermanos venezolanos. Simplemente porque usted no quiera. O no le parezca. Perdónenme. Pero antes tengo que obedecer a Dios. Que más hombres. Entonces las personas que quieran. Y que tengan a bien. De ayudar a través de Patreon. Aún así. Aquí. El hermano Tony. Me va a ayudar. A decir. ¿Cómo va a ser? ¿Le va a poner la hoja ahí? O. Venga va acá Tony. Venga va acá. Ese consejo Luis Toro. Ya te lo había dado. Y te lo había recalcado. Cristian Huerta. Y tú te hacías el sordo. Seguías metiendo el dinero a tu nombre. Pero. Al final. Tuviste que someterte. Al orden. Tocante a lo del dinero. Usted póngase ya la cámara. Para que enfoque la. La hojita. Para que pare la oreja. Ponga la lupa. Y la hagas. Vean que tuvieron que someterse a este orden. Porque Luis Toro era un libertino. Tocante a la economía. Ahora ya lo sometieron a este orden. Le prohibieron predicar. Y ahorita está haciendo. Nomás va a responder unas preguntas. Pero va a aprovechar. Para meter división en los católicos. En el liderazgo católico. Y para atacar a los cristianos. Vean. Zoom. O al revés. ¿Cómo dicen o no? Para la lupa. Para la lupa. Y ponga la oreja. Y que le hagas un. Ok. La lupita. Ok hermanos. Entonces ustedes saben. Que la aplicación de Patreon. Me voy a sentar compadre. Este. Es para ayudar. Los hermanos venezolanos. Ahora. De. De 718 mil personas. Que son seguidores del padre. En las redes. Nada más hay. 948 personas. Registradas. En Patreon. Es muy poquito. Y lo que se necesita. Es que todos. Los que siguen al padre. Se registren. Y de perdida. Que den un dólar. Un dólar. No es nada. Un dólar. Podemos dejar de comprar. Un dulce. Una soda. O lo que sea. Y se lo podemos mandar. A los hermanos de Venezuela. Y. Acuérdense. También. Que las personas. Que ya. Se registraron. Al principio. Que abrimos la aplicación. Los que se registraron al principio. Estamos viendo que a lo mejor. Su tarjeta ya se les venció. Lo único que tienen que hacer es. Meterse la aplicación. Y pon. Hablan para perder. Apruntar. ¿Y cómo le hago? Ya estoy. So you can imagine. How excited we are. To officially announce. That Pure Flix. Is starting its own subscription. Debemos tener cuidado. Porque San Marco Capítulo 8. Versículo 8. Espérame. Aquí ya va a empezar. La división. Y. Hay una persona. De. Kentucky. No. De Lexington. Kentucky. Que debemos orar. Por los muertos. Este. Ahí va la división. Es recomendable. Se hace un altar. Para recordar. A los difuntos. Y se ora por los difuntos. Pero. No debemos. Confundir eso. Mira Luis Toro. No seas blasfemo. Y mentiroso. Que se ora. Por los difuntos. Ya por los difuntos. No hay nada. Que hacer. No seas blasfemo. Y mentiroso. No los engañes. Si los difuntos. Murieron perdidos. Sin Cristo. Ya están perdidos. Ya no hay nada. Que los saque. Del infierno. Del purgatorio. Que no existe. No hay nada. Que los saque. Ni velas. Ni veladoras. Ni misas. Ni dinero. Ni papas. Ni zanahoria. Ni quelite. Nada. Hay que los saque. A los difuntos. No seas blasfemo. Y mentiroso. El culto. A la santa muerte. Una cosa es orar por los muertos. Y otra cosa es mezclarlo con el culto a la más llamada santa muerte. Cuando hay una mezcla de las dos. El cristiano. Debe hacer la purificación. Y decir. Nosotros no creemos. Ni predicamos. La más llamada santa muerte. El cristiano. Y tú. ¿Qué tienes que ver con el cristiano Luis Toro? Si tú eres católico. ¿Qué tienes tú que ver con el cristiano? Dime. ¿Qué sabes tú del cristianismo? Tú sabes del catolicismo. ¿Qué sabes tú del evangelio Luisito? Tú sabes del catecismo. De las tradiciones. De las bulas papales. Pero del evangelio no sabes nada. Es la satánica muerte. Nosotros tenemos que diferenciar una cosa de la otra. Cuando se mete. Y eso es lo que el mundo quiere hacerlo. Meter como si fuera. Como una cultura. Lo disfrazó. Disfrazó de una cena que iban a tener una comida. Y está aprovechando aquí para meter su. Su perversidad. Su engaño. Como una tradición de Eva. Debemos tener cuidado. Porque San Marco capítulo 8. Versículo 8. Perdón. Capítulo 7. Versículo 8. Dice. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios. Por aferrarse a tradiciones de hombres. En esto pueden caer. Aunque sea sacerdote. ¿Cómo que en esto pueden caer Luis Toro? Si son las tradiciones. Las prácticas favoritas de los católicos. ¿Cómo que en esto pueden caer? ¿Qué dice Jesús? Ustedes descuidan el mandamiento de Dios. Por aferrarse a tradiciones de hombres. El mandamiento de Dios es una cosa. La tradición de los hombres es otra. No podemos aferrarnos a las tradiciones. Es que son tradiciones. Es la tradición de México. Es la tradición de. Acaban de pasar la de Halloween. Es la tradición de Estados Unidos. Adorar a Satanás. Es una tradición de Estados Unidos. ¿Qué dice Jesús en la vida? Ustedes descuidan el mandamiento de Dios. Por aferrarse a tradiciones de hombres. Esas son las que celebran Halloween. Por tradición. Por tradición han celebrado el día de Satanás. Por tradición celebran el día de la satánica muerte. Por tradición. Sigue. Y Jesús añadió. Ustedes tranquil. Ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Se impone. Porque ahora en las escuelas tienen que celebrar Halloween. Se impone. Y si no, es un problema. Ahora en la. Fíjense que humilladito lo está teniendo Dios. Ya lo tiene sentadito y hablando más calmado. Porque el hilo de atiro te lo está cortando Luisito. Ya lo tienes bien cortito. Ya ni el cuello puedes mover. Sacerdotes quieren imponer. Esa tradición de la santa muerte también en la iglesia y en la parroquia. Imponen esto. Porque tienen autoridad. Pero esa autoridad que Dios nos ha dado, al igual que me ha dado mis sacerdotes, no es para imponer tradiciones de hombre. No es para imponerle a la gente aquella cultura, tradiciones que vienen de los pueblos, pero que son satánicas. Eso no. Exactamente eso es lo que se llama evangelizar. Purificar, culturizar a los pueblos. Meter el evangelio en la cultura. Lo que es bueno, oye, se respeta, se alaba, se recupera, se anima, se apoya. Pero cuando vemos que es algo que va afuera del mandato de Dios, comenzando por los sacerdotes, deberíamos ser los primeros en decirle al pueblo, esto no. Vean que ya está exhortando a los sacerdotes. Se está metiendo en terreno de los sacerdotes católicos. Está metiendo división a sus seguidores contra los sacerdotes católicos. Porque no están de acuerdo a sus payasadas y a sus disparates. Pero escuchen a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Demente. Ahora es al revés. Ahora tiene que ser los laicos que le digan a los sacerdotes que el día de Satanás no se celebra. ¿Oyeron? Qué pena. Qué pena. Que un laico tenga que decirle a un sacerdote que el día de Satanás no se celebra. Porque lo está imponiendo en su parroquia. Que le diga la satánica muerte no es cultura cristiana, no es para nosotros. Qué pena cuando debería ser el sacerdote que le diga al laico. Pero yo le hago un llamado a todos los laicos que me escuchan. Creo que llegó el momento de conocer nuestra fe. Oyeron una cosa. Oyeron una cosa. Dice que le está diciendo. Cree que llegó el momento de vivir nuestra fe. O sea. Que tienen dos mil años que no han vivido la fe católica. Apenas llegó el momento de vivir. Vean a ver si es cierto. Vean. Vean por favor. Ahí va. El día de Satanás no se celebra. Qué pena. Qué pena. Que un laico tenga que decirle a un sacerdote. El día de Satanás no se celebra. Porque lo está imponiendo en su parroquia. A ver lo que sigue. Que le diga la satánica muerte no es cultura cristiana, no es para nosotros. Qué pena cuando debería ser el sacerdote que le diga al laico. Pero yo le digo a todos los laicos. Ahí va. Creo que llegó el momento de conocer nuestra fe. Oyeron. Y de vivirla. Profesarla. Como lo hicieron las primeras comunidades cristianas. A riesgo de perder la vida. Sí, pero las comunidades eran cristianas, Luis Toro. Y ustedes son católicos. No enredes la madeja. No mezcles el aceite con el agua. Entonces apenas llegó el momento de vivir la fe. Con eso te destapas tus herejías. O con el gozo de dar la sangre por Cristo. Ya llegó el momento de que se terminen los cristianos cobardes. O sea, que no puedan decirle nada al párroco porque, oye, no estás diciendo que le falten el respeto. ¿Qué le decís? No estás diciendo que le falten el respeto, pero le estás metiendo odio contra los párrocos. Porque dice que no se le puede decir ya nada. Están metiendo. Para de esa manera, meter división en la iglesia católica y tener seguidores tú. Que te sigan a ti y no a la religión. ¿Dónde está pues la unidad de los sacerdotes, de los curas? ¿Dónde está? ¿No que están muy unidos? ¿Por qué no te dejan predicar en California ni en Puerto Rico? ¿Qué pasó con la unidad? ¿Por qué no puedan decirle nada al párroco? Porque, oye, no estoy diciendo que le falten el respeto, que los insulten. Estoy diciendo que sea capaz de decirle, Padre, esto, la cultura de la muerte, la cultura satánica, no va conmigo. Yo soy cristiano. Si usted quiere, le respeta, tenemos libertad de culto. Pero yo y mi familia, serviremos al Señor. ¿Se acuerdan de, creo que fue, Josué, Josué, qué era, por allá, como, ahorita, no me acuerdo, Josué, pero, Josué, pero, 24, 14. Hasta la memoria te está quitando ya Dios, qué bueno, qué bueno, para que no sigas hablando disparates y herejías. Gloria a Dios. Mi familia y yo, mi familia y yo, serviremos al Señor. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Laicos que me escuchan, conozcamos nuestra fe. Y si viene alguien a mostrarnos un evangelio distinto a lo que hemos aprendido, dice Pablo. No, señor, Pablo no dice a lo que han aprendido los católicos. Un evangelio distinto al evangelio de Jesucristo que predicó Pablo y los apóstoles. No los confundas. Tú quieres hacer creer a los católicos que el catolicismo es el evangelio que predicó Pablo. No, no les mientas, no los engañes, Luis Toro. No tienes, tente compasión de ti mismo, ni en la condición en que estás, que te acaban de operar y se te olvidan las cosas. Ni siquiera de esa manera tienes compasión de ti mismo. Aunque seamos nosotros mismos, fuera con él. Aunque sea un ángel bajado del cielo, fuera con él. Y este fuera con él, no significa que lo vamos a maltratar, lo vamos a insultar, lo vamos a expresar. No, si es el sacerdote, con respeto se le dicen las cosas. Oye. El sacerdote, porque tiene autoridad, le pelea. Está metiéndose contra los sacerdotes católicos, véanlo. Pues comulga, lo maldice y lo saca corriendo. Usted se va para su casa y le dice, señor, hice lo que tenía que hacer, se lo dije de buena. Oíste. Fuera con él. Y este fuera con él, no significa que lo vamos a maltratar, lo vamos a maltratar. Oye, no más. Si es el sacerdote, con respeto se le dicen las cosas. Si el sacerdote, porque tiene autoridad, le pelea, lo escumulga, lo maldice y lo saca corriendo. Usted se va para su casa y le dice, señor, hice lo que tenía que hacer, se lo dije de buena manera, se puso bravo. Perdóname, perdóname. Los está metiendo, dándoles autoridad como que ellos pueden reprender, exhortar y enseñar al sacerdote. Y según el catolicismo, está completamente prohibido. Pero Luis Toro está enseñando otro catolicismo. Vean pues. Fuera con él. Y este fuera con él, no significa que lo vamos a maltratar, lo vamos a insultar, lo vamos a hacer. No, si es el sacerdote, con respeto se le dicen las cosas. Si el sacerdote, porque tiene autoridad, le pelea, lo escumulga, lo maldice y lo saca corriendo. No, usted se va para su casa y le dice, señor, hice lo que tenía que hacer, se lo dije de buena manera, se puso bravo. Perdóname, perdóname. Yo no traté de ofenderle, yo solamente quise hacer esto y esto. Y invito a los catequistas. Catequistas, ustedes son responsables de la catequesis. O sea, de agarrar la fe cristiana que se ha sembrado en los corazones de los cristianos a lo largo de la historia de dos mil años que lleva la iglesia única y una que fundó Cristo. Y meterla, sembrarla, esa semilla, en el corazón de los niños. Fiel como el Señor lo ha mandado. No podemos dejar que nos ensucien esa fe y nos destruyan esa fe. Sí, según él, los sacerdotes están ensuciando esa fe y están destruyendo esa fe. Porque están en contra de las herejías de Luis Toro, de las payasadas. Y por eso no, él está molesto porque no lo quieren dejar hablar en California. Y él se pone ahí como que porque están destruyendo la fe. No, Luis Toro, no te quieren dejar hablar porque tú. Estás confundiendo y metiendo división en el catolicismo. Visto ustedes, hoy día a los laicos les queda muy duro porque hoy día hay sacerdotes que apoyan el aborto. Dios doble. Esa es una cosa. Hay los derrotes que apoyan el libertinaje. Hay los derrotes que apoyan matrimonios y homosexuales. Que solamente caben en una mente que no tiene de Dios, no sabe nada de Dios, ni cree en Dios. Pero los hay. Y cuál diferencia hay Luis Toro que apoyan matrimonios homosexuales y que tú justificas la pedofilia, la violación de niños, de sacerdotes homosexuales, lo justificas y los encubres. Siquiera ellos lo publican, pero tú los encubres Luis Toro. Deja ir de nuevo porque está fuerte contra los curas. Soy cristiana que se ha sembrado en los corazones de los cristianos a lo largo de la historia de dos mil años que lleva la iglesia única y una que fundó Cristo. Y meterla, sembrarla, esa semilla en el corazón de los niños. Fiel, como el Señor lo ha mandado. No podemos dejar que nos ensucien esa fe y nos destruyan esa fe. Porque si bien han visto ustedes, hoy día a los laicos les queda muy duro porque hoy día hay sacerdotes que apoyan el aborto. Esa es una cosa. Hay sacerdotes que apoyan el libertinaje. Hay sacerdotes que apoyan matrimonios de homosexuales que solamente caben en una mente que no tiene de Dios, no sabe nada de Dios, ni cree en Dios, pero los hay. Hay sacerdotes que están en contra del Papa, maldicen al Papa y dicen que el Papa es la bestia, el anticristo. Los hay. ¿Qué van a hacer los laicos? ¿Oyeron? ¿Oyeron lo que está metiendo? Está contra los sacerdotes. Bueno, lo que sí sé yo, que se le van a seguir cerrando puertas porque sacerdotes se van a levantar contra él hasta donde ya no haya salida para Luis Toro. Va a tener que hacer sus reuniones como hizo esta aquí y como hizo la otra en California el sábado. En una casa, más o menos unas 10 personas a escondidas. A lo que hemos aprendido, dice Pablo, que pena, que pena, que un laico tenga que decirle a un sacerdote, el día de Satanás no se celebra porque lo está imponiendo en su parroquia. Que le diga que la satánica muerte no es cultura cristiana, no es para nosotros. Qué pena cuando debería ser el sacerdote que le diga al laico. Pero yo le hago un llamado. Sí, saña y sí, saña. Él quiere ponerse como un buen sacerdote que está sobre todos los demás. Pero no, está sacándose la espina, las espinas de sus verdades que le han dicho a los curas, los sacerdotes. Hablo a todos los laicos que me escuchan. Creo que llegó el momento de conocer nuestra fe y de vivirla, profesarla, como lo hicieron a las primeras comunidades cristianas, a riesgo de perder la vida. O con el gozo de dar la sangre por Cristo. Ya llegó el momento de que se terminen los cristianos cobardes. Porque no puedan decirle nada al párroco porque, oye, no estoy diciendo que le falten el respeto, que los insulten. Estoy diciendo que sea capaz de decirle, padre, esto, la cultura de la muerte, la cultura satánica, no va conmigo. Yo soy cristiano. Si usted quiere, le respeta, tenemos libertad de culto. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Se acuerdan de, creo que fue Josué, Josué, que era por allá, como, ahorita, no me acuerdo, Josué, pero, Josué, pero, 24, 14. Entonces, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Laicos que me escuchan. Conozcamos nuestra fe. Y si viene alguien a mostrarnos un evangelio distinto a lo que hemos aprendido, dice Pablo, aunque seamos nosotros mismos, fuera con él. Vean cómo lo tiene Dios bien sentadito. Tiene el volumen grande y se lo rima la boca. Si no, no se oiría nada. Porque Dios lo está restringiendo a Luisito hasta en el habla. Si es el sacerdote, con respeto, se le dicen las cosas. Si el sacerdote, porque tiene autoridad, le pelea, lo escumulga, lo maldice y lo saca corriendo, usted se va para su casa y le dice, Señor, hice lo que tenía que hacer, se lo dije de buena manera, se puso bravo. No, perdóname, perdóname, yo no traté de ofenderle, yo solamente quise hacer esto y esto. Y invito a los catequistas. Catequistas, ustedes son responsables de la catequesis, o sea, de agarrar la fe cristiana que se ha sembrado en los corazones de los cristianos a lo largo de la historia de dos mil años que lleva la iglesia única y una que fundó Cristo. Y meterla, sembrarla, esa semilla, en el corazón de los niños. Fiel como el Señor lo ha mandado. No podemos dejar que nos ensucien esa fe y nos destruyan esa fe. Porque si bien han visto ustedes, hoy día a los laicos les queda muy duro porque hoy día hay sacerdotes que apoyan y síguele el aborto. Es una cosa, mía. Hay sacerdotes que apoyan el libertinaje. Hay sacerdotes que apoyan matrimonios de homosexuales. Que solamente caben en una mente que no tiene de Dios, no sabe nada de Dios, ni cree en Dios. Pero los hay. Hay sacerdotes que están en contra del Papa, maldicen al Papa y dicen que el Papa es la bestia, el anticristo. Los hay. ¿Qué van a hacer los laicos hoy día? Si no conocen su fe, van a correr el riesgo que cualquiera venga y los lleve por un barranco y los tire hacia el abismo. Necesitamos conocer nuestra fe. Necesitamos gustar y saborear nuestra fe. No podemos cambiar el mandamiento de Dios por tradiciones de los hombres. Hoy día están de moda las tradiciones. Y hay que respetar las tradiciones. No importa que se adore a Satanás. Si eso es una tradición, adoremos a Satanás. Vaya pecado más grande. Por eso, Pablo, los gálatas, capítulo 1, versículo 6 y en adelante, él le explicaba, claro, y decía que usted y yo tenemos que mantenernos firmes y no tan rápido dejarnos convencer por aquellos que vengan de esta tradición. Vaya pecado más grande. Y el pueblo perece por ignorancia. Esto le viene un sacerdote y le dice que eso no es correcto y se enfurece. Sigue con los sacerdotes. Hagan lo que quieran. Pero la verdad es verdad y Cristo murió por la verdad. Yo no puedo dejar que engañen al pueblo de Dios. ¿Oyiste? Se lo di. Oye, se está metiendo división. Que los hijos tengan una formación sólida. Una fe firme. Que venga alguien, aunque sea un ángel, fuera con él. ¿Ven la firmeza? Fuera con él. Y ustedes no lo están haciendo. Y alguien le dice, vamos a hacer el gran Halloween. Es decir, fuera de aquí. Dice, ay, sí, pues vamos. ¿Qué más? ¿Dónde va Vicente? Pues allá es donde va la gente. Qué grosería más grande. ¿Dónde está la fe? ¿Van a vivir la fe cuándo? ¿Cuándo se mueran? Vamos a celebrar la Santa Muerte. ¿Cuándo van a vivir la fe? ¿Cuándo? Ah, es que el párroco me dijo que podía hacerlo porque esa era una bella tradición que tienen los mexicanos. con una bella y santa tradición de adorar a Satanás que tienen los gringos, los anglazojones. Ajá. Ajá. Eh, ay, qué santa tradición. Vaya pecado más grande. Y el pueblo perece por ignorancia. Esto le viene un sacerdote y le dice que eso no es correcto y se enfurecen. Perdónenme. Hagan lo que quieran. Pero la verdad es verdad. Cristo murió por la verdad. Yo no puedo dejar que engañen al pueblo de Dios. Ay, 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 ay. Se lo dijimos antes y de nuevo. Oye, Luis. ¿Cómo está eso que no puedes dejar que engañen al pueblo de Dios? Si tú eres el que lo está engañando. Explícame eso. Si tú eres el que estás engañando a los católicos y por eso se te han volteado muchos sacerdotes y ahora dices que no puedes dejar que los engañen. ¿Qué es cínico, Luis? ¿Qué es cínico, Luisito? Hola, padre. Este, pues ya ve que me hablan por teléfono y me están hablando. Ahora, me dicen, se me hace que de Las Vegas o Arizona, no sé dónde. Me dijeron que en una de las iglesias de ellos hay un protestante tocando en el coro. ¡Aleluya! ¿Qué le recomienda? ¿Qué piensa usted eso que los protestantes están tocando en el coro? Y se me hace que hasta le pagan, no sé, algo así. ¿Escucha? ¿De qué piensa? Yo pienso y opino que si el hermano protestante está buscando de Dios, deben primero evangelizarlo. Y si lo ponen a tocar en el coro, debe ser música cristiana católica. ¿Cristiana católica? ¿Hay música cristiana católica? Si la música cristiana, los católicos la han sacado del cristianismo. Entonces, ¿de dónde van a agarrar para tocar? De seguro está tocando música cristiana. Y está evangelizando a los católicos con la música. Y que esa persona no solamente vaya a desempeñar una función, sino que se le vaya evangelizando. Y también que se tenga el cuidado de ver de que esa persona no vaya a ir a pescar en laguna. Pescar en laguna donde ya el pescado está ahí. Pues se está pescando. Al dejarlo tocar ahí ya está pescando en laguna. Él no puede por dónde escapar, sino que ya lo tiene ahí listo para agarrar. Que sea, que vaya a pescar. ¿Tú crees que una iglesia cristiana vayan a dejar tocar a un católico? Pero como el catolicismo no es cristiano, el libertinaje, el mundanalidad, es paganismo, pues que toque. Allí, porque hay muchas trampas. Y si el hermano va respetuosamente y canta las canciones de la iglesia, pues no hay problema. Ajá. Pero si va y no canta las canciones de la iglesia, va a irse a sembrar duda, va a irse a sabotear en la misa, a hablar en la misa, a distraer a la gente en la misa, no sería correcto. Ni para el hermano separado, ni otro católico. O sea, un músico, aunque sea católico, y no va a cantar música cristiana católica, y no va a animar al pueblo a cantar y a llevarlo al encuentro con el Señor a través de la música, o va a ir a hablar, o a distraerse, y a distraer a los demás, aunque sea católico, tampoco es cierto. Entonces, la cuestión es, sí se podría si se está evangelizando a esa persona y se busca la manera de que esa persona tenga un encuentro con el Señor. No se podría si esa persona va a, más bien, a sabotear en la misa, a estar en la misa o a meter canciones que no son de la iglesia católica, y a acercar a la gente de la iglesia. La última, Padre. Esta es de México. Este, para bautizar... Escuchen, en esta pregunta, como no va a poder contestarla libremente, va a tener que lanzar cortinas de humo, mensaje subliminal, ofendiendo, burlándose de los evangélicos. Vean, en lugar de contestar. Un niño dice que un protestante fue a ser padrino de un niño cuando está bautizando y el protestante se ni siquiera cree en el bautismo. Entonces, ¿cuál es lo mal que es para los padres que escogieron a ese como padrino? Porque son, es parentesco, son tan, son primos o tan... Entonces, ¿cuál es el en qué pecaron ellos y qué pasa con el niño con el bautismo? El niño que se bautiza queda bautizado. Pero resulta que un hermano separado no puede ser padrino de bautismo. No puede ser padrino. Porque para que sea padrino tiene que creer en lo que cree la Santa Madre Iglesia católica. Entonces, el niño... Oye, Luis, ¿y por qué no puede ser padrino para un solo niño? Y si puede tocar en una iglesia católica o un cristiano para todos los católicos. Contésta, Mesa. Te la dejo de tarea. No critican a los protestantes. Dicen que el niño no tiene fe. Pero es que el niño se bautiza por la fe de su padre y la fe de su padrino. Y si tiene fe el padrino, bien. Y si no tiene fe, ¿qué hace ahí? ¿Qué papel va a jugar? Ninguno. Un hermano... ¿Y qué hace allí el que toca y el cristiano que toca en la católica? Deparado no puede ser padrino porque no comulga con nuestra fe. Pero tocar sí... Y el padrino va a asegurar que el niño va a crecer en la fe de la iglesia católica. Y ese señor no lo está haciendo. Tocar sí puede. Es como si usted busca... El padrino es como cuando usted busca a alguien... Usted va a hacer un préstamo y necesita dos personas que lo respalde o no me acuerdo cómo se le da, qué nombre se le da esa. Aval. Aval. A bueno, un aval o dos aval. Y usted dice, pues yo tengo un aval. Y le dice, a ver, ¿qué tiene usted? No tengo nada. ¿Pero qué va a hacer usted de aval? Vaya, ¿pero qué hace un baño? Porque no tiene nada que lo avale. Un protestante no puede avalar nada. ¿No tiene esa fe? Es un error. Es un error de papá, es un error de mamá. Ay, pero es que es mi primo, es mi amigo, es que me importa. Tiene que saber qué es lo que está haciendo. Esa es la ignorancia y el pueblo parece por ignorancia. Otra pregunta, dígame. A ver, ¿quién quiere decir? Ya ofendió al pueblo ahora. No solamente a los sacerdotes. En esta pregunta es en la que les digo que en esta que viene. Buenas noches, padre. Mi pregunta es ahorita porque ahorita dijo esto de la confusión, que no sabemos qué creer. Ahorita hubo un signo de las Amazonías o Amazonias, algo así. Ahí va. Ajá. Este, hubieron ciertas cosas ahí que han causado revuelo, como unos ídolos ahí que trajeron al Vaticano, etcétera. Entonces, mi pregunta es, el Papa, porque yo pues lo escucho y me fijo que usted es un gran defensor del Papa. Vean que le hacen la pregunta y va a explotar de una manera, no puede porque la garganta no le ayuda. Yo no sé dónde lo operarían. No puede. no le va a poder contestar y va a atacar al protestante, a los protestantes. El Papa podría equivocarse doctrinalmente y sé y si se equivocan. En este día y en el día la gente parece que se olvidan que el derecho más básico de todo es el derecho de creer. Entonces, aquí tenemos que escuchar porque hay obispos en aquel lado en Europa que están con sus ideas y quieren más bien como agradarle al mundo y a lo que está pasando aquí y si el Papa piensa otra cosa y si de este lado también se piensa diferente entonces ¿a quién vamos a creerle al final de cuentas? Si ¿quién está en la verdad? ¿quién está en la mentira? ¿a quién tenemos que seguir? Si el Papa se equivoca tenemos que seguirlo en lo que diga. ¡Aleluya! Antes que conteste las personas que tomaron mi número de teléfono de mi esposa ahorita no nos hablan estamos ocupaditos mejor despacito no les puedo contestar ya son protestantes ¿eh? Ve con lo que con lo que salió porque ya no quiere ya ya tiró ya tiró un mensaje subliminal para que les dé risa y ya no les interese mucho la respuesta de este varón para que y por eso va a salirse por otro lado véanlo Voy a leer su pregunta y se la voy a responder claro si hay que defender al Papa ¿ve? y si hay que escuchar al Papa ¿ve con lo que salió? no le contestó ya nomás dijo que hay que defender al Papa y hay que escuchar al Papa no les dijo la pregunta si ustedes oyen bien la pregunta no tiene nada que ver con esto y luego le explicaré lo que sucedió allá y lo voy a iluminar con la palabra del Señor ¿ves? luego le explicaré ¿y por qué luego? ¿por qué de una vez no? para que escuchen todo si a ti te gusta lo que todo el mundo escuche ¿por qué luego le explicarás a él solo? esta es la oportunidad de que todo el mundo te escuche tu postura pero no la dejas oculta para que a cada persona le hables como te dé la gana y la manipules a tu antojo ya sé que los protestantes están deseosos de que yo hable sobre eso oye voy a complacer ya son las cortinotas de uno en primer lugar si voy a defender al Papa y no yo la palabra de Dios defiende y nos pide que defendamos al Papa y todo cristiano debe defender al Papa oye Luis Toro ¿dónde dice la palabra de Dios que deben de defender al Papa si ni siquiera habla del Papa la Biblia Luis Toro no sea blasfemo es antibíblico el Papa entonces ¿cómo va a decir la Biblia que defiendan al Papa? voy a decirles por qué en primer lugar en primer lugar voy a decirles por qué no porque yo sea un tonto no porque yo sea este no sé como le dicen ustedes allá en Venezuela llaman al amicate no sé como adurador 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 barbero y adurador bueno no bueno no es que tengo convicciones y convicciones firmes en mi fe entró en la escena y a pesar y a pesar de que Pedro va en la barca la barca se hunde y llegó un momento que crezca necesitamos quiere comparar a Pedro con el Papa no 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 eso es antibíblico Pedro fue apóstol ya murió el Papa es invento de los hombres del clero de Satanás y está vivo bendito el Señor de señores hay poder en la sangre de Cristo aquí como que aquí se se metió Satanás mira nomás mira nomás se acabó tender and moist turkey tamales this recipe is